No sé si quiere, eh No sé, tiene que querer El negro es necesario en la radio Recién hablábamos con Carlitos Y con Nacho ¿Qué número uno se perdió La segunda mañana? Vete que no hay nadie que lo reemplace Pero me parece que ya no tiene ganas No tiene ganas, está caído No, además ya está, dice, estoy cansado Quiero hacer mi vida, voy a viajar ¿Lo podemos sacar al negro al aire? ¿Lo tenemos que sacar al aire? Perdió el fuego sagrado, dice, él no sé No sé, eso no se dice Tiene que ser un fuego interior de decir Voy a seguir, voy a arrancar Tenés que tener ganas, Bebo Mañana viene Juan José Campanella De panelista Muy bien Si nos gusta, sigue en febrero con nosotros Sí, señor Si me gusta ¿Quién? Juan José Campanella Ah, si te gusta Si me gusta Si te gusta Que no se dé ilusiones No veo que sea talentoso el muchacho Así que Un poquito Le falta un poquito Le falta como esa onda, viste No es el gato silvestre No, no, no No canta No es Navarro No No, 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 no Bueno, vamos a la pequeña historia Después no preparé nada Hoy como el lunes, viste Ah, tranquilo Tuve sueño fe Uh Tuve sueño fe ¿De muerte? No De, no sé qué sueño tuve Pero sueño 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 con Adad Ah, mirá vos Con Vivi, con Adad Que me encontraba con Vivi, con Adad No sé por qué Pero no me acuerdo No, 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 no En una fiesta nos encontramos Vivi, Adad Y que yo estaba en cuero En cuero ¿Qué? Y puede pasar, claro En alguna fila nos encontramos Si hace una fiesta y nos invita Puede ser Puede ser Pero te juro, eh Un sueño medio extraño No, pero no Desde mí era extraño Yo también Él estaba impecable Y todo como siempre Porque estás convulsionado vos Ah Vos estás Pero nada que ver con la radio Nada, eh Un sueño así Pero no me acuerdo con qué Habrá sido porque hablé con Pablito de Luca ¿Qué sé yo? No sé ¿Vivo? Está vivo Pablo está impecable ¿Cómo está? Le cambiaron todo el mangueraje Está Está nuevo Le va la sangre Le brotan Porque antes no tenía elección Porque no Ah, no recidaba el agua al tanque No, porque le tuvieron que hacer un Cinco bypass Ah, bueno Qué jodido que es eso Pero cuando te ca... No, pensé que lo operaron Y a los tres días Estaba en la radio laburando Está perfecto, Pablo ¿Era bypass o estén? No, bypass Ah, me va jodido Le sacaron venas Y le pusieron venas en el corazón Porque no le bombeaba el pene Tenía Miembros muy flácidos Y se fue a hacer ver Y eran cinco Pobre de Luca Pablo de Luca Ah Igual Perdió la elección completamente Ay, qué pe... Bueno Pero Tiene dedos Está vivo Está Está vivo Y lengua Está vivo de Luca Así que No es tan importante No No es tan importante A esa edad A esa edad, para qué Además es un espectacular Árbitro de rugby Para qué quiere Que en cambio de Gulliard Se va a arbitrar Y listo Pone el alivido en el arbitraje ¿Cómo salió Tigre? No hablemos Tres puntos Sí, no, mejor no hablemos ¿Qué pasó? Perdió Dámelo como una mala tiza Perdió Y se fue Caruso Perdió a Saúl y se fue Caruso Sí Yo voy a seguir Siendo de Tigre Está jodido Y que sí, obvio Ahora más que nunca Ahora más que nunca Ahora más que nunca Apoyo a Tigre Se me parte el corazón con Tigre Tengo ganas de agarrar la presidencia de Tigre Es el momento que tenés que cambiar de grupo No Claro Hay que aguantar los trapos Hay que aguantar los trapos Muchachos de Tigre Llamen Hay que aguantarme los teléfonos 45354000 Ahí dejan grabado el mensaje O a través de WhatsApp 115550710 A ver, no, maestro A ver Está fundida Ah, de discapacitado Y está fundida Y no le dan ni el ataúd Ni atención ¿Cómo es que la sociedad está fundida? Pero un ataúd Viejo Y una persona No tienen para comprar el ataúd Y si la cremamos Digo, pero El crematorio es privado Te cobran para cremarlo Salvo que consigas una Profe Se llama Obra social de personas Que cobran pensión Eh, sí Con discapacidad ¿Y por qué? ¿Por qué está fundida? ¿Podemos llamar a esa obra social? Me parece que la chacarita Tiene la obligación Si te quieren Pero es San Isidro ¿Cómo es? ¿Cómo es que? Está nacional el profe Pero el profe Está fundido No le da nada Sí, tanto no es fundida Dice línea gratuita Y ahí aparece el número ¿Cuál es el número? A ver Que barro Sí Eh, espera Profe 0800 333 7763 De lunes a viernes De 8 a 18 A ver Llamen al 0800 A ver ¿Quién está? Nadie está Eh, bueno 0800 Pero al aire Silvina Obra social De personas que cobran Pensión no contributiva O por discapacidad A ver 0800 Ya te digo ¿Perdón? Generalmente En relación con el primer Mundo de la frase Comunicarse con el programa Federal de incluir salud El profe ¿Me voy a dar el número? Sí, esperá Que estoy viendo Si es ese Sí, sí 0800 333 7763 A ver Vamos a ver si nos atienden Primero Porque a ver Como son estos casos Porque no hay una persona sola Hay miles de personas Con discapacidad Y con necesidades Que no tienen familia Que no tienen Es un programa Perdón, David Dice Es un programa federal Que pertenece al Ministerio De salud De salud ¿Verdad? Y se llama Ex-profe Comunicado con la línea De información gratuita Del Ministerio de Salud De la Nación Si su consulta Es por el programa Incluir salud Ex-profe Marque uno Ahí está Si su consulta Es por asignación universal Por hijo Marque dos Uno Hay que marcar uno Te digo una cosa Hola soy Vivi Ministerio de Salud Buenas tardes Buenas tardes Mire Yo le quería hacer una consulta Soy Babi Echecopar De Radio 10 Estamos al aire Resulta que una persona Que no tiene Es afiliada a profe Y no tiene ningún tipo De asignación Ni nada Acaba de fallecer En San Isidro Y me consultan ¿Qué hacen con el cuerpo? ¿Qué hacen con el ataúd? ¿Qué hacen? Porque no tienen nada No tiene nadie que responda Sí, aguarde un segundito Porque hay una línea específica Que es de prensa Nosotros no estamos autorizados Para este tipo de información Me aguardo un minuto Por favor Sí, cómo no Sí, sí Gracias Bien Mientras esperás Mi suero tenía la misma Y tuvimos que ponerle todo a nosotros Porque no le daban Ni siquiera el ataúd Es muy bueno Mirá, es muy, mirá Y que lo levante todo el mundo ¿Cómo es posible que caigan a la gente? Discapacitada, sí Que un argentino se muera Hay que taparlo en la calle Ah, porque es discapacitado Ya está listo No, aunque no sigas Pero no tiene nada No, te caes muerto Puede ser mañana Yo no tengo obra social hoy acá Acá no tenemos cobertura No, claro Está revisando Nacho arriba Se puso una camilla Y te atiende Nacho O hizo dos partes Pero yo tengo hemorroides ¿Qué hago? También También te atiende los hemorroides No, pero con mucho respeto Sí, sí, sí Con mucho respeto Muchos aguantes Sí, sí Willy es el anestesista Ah, qué bien que haya dos Sí, te empiezas a hablar y te dormís Hola Sí Sí, muchas gracias por aguardar en línea Lamentablemente nosotros no podemos Respondar telefónicamente a la prensa Hay un teléfono que es específico Que si quiere la producción Se lo pasamos Nosotros como consultores No estamos autorizados Bueno, pásenme el teléfono Cómo no, bueno Un segundito Muy amable Sí Anótalo, sí Pobre gente Qué feo No tienen plata en Argentina Y es el 80% Así para todo Sí, los jubilados Los pensionados Tienes una enfermedad Los únicos que cobran son los planes Hospitales públicos El plan hijo El plan este Imagínate la desesperación que te pasa Cuando tenés a alguien enfermo Y no podés hacer nada No, pero esta gente estaba con el cadáver ahí Dice ¿Se lo pasa a usted? Sí, cómo no Es el 4379 Sí 9038 Muy amable, muy amable Gracias, hasta luego A ver, va a llamar Silvina ahora Yo pensé porque A ver No hay nada más desesperante Que tener un familiar Y peor Cuando fallece Tienes que pensar en el velorio Y en todo No tengo un mango ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí se juntan todos Y empiezan Bueno, bueno Pero hay gente que no tiene Ni siquiera los familiares Para darte Que viven en una situación Que no te pueden aportar nada ¿Qué haces? ¿Qué haces con el cuerpo? El Pami acá no tiene nada que ver No, porque no Porque justamente Como no tienen aportes Estas personas Supongamos que vos fuiste Un ama de casa Toda tu vida Claro No sé Y no tenés aportes O que trabajaste en negro O tenés una discapacidad ¿Sí? Pero no tenés una pensión Contributiva Y no contribuís al sistema Entonces el sistema No te devuelve nada Pero te morís igual Ahora yo pregunto Los sindicatos Con las obras sociales Y las chiquitas Que se han afanado Con los que se han afanado En las obras sociales ¿Qué pasó? Y bueno Justamente por eso Se afanaban las obras sociales Y no quedó nada ¿No viste que siempre están pidiendo Que tienen un agujero rojo? Que siempre están pidiendo Dinero al Estado Ahora, por ejemplo Los sindicatos El de porteros Uf El tipo compra canales de televisión Compra diarios Muchísima plata ¿Eh? Está la prensa Hola Sí ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? ¿Quién habla? Babi Echecopar De Radio 10 Y estamos al aire Sí, ¿qué tal? Babi Aguérdeme un segundito Que le voy a pasar Con los coordinadores de medios No me corte, por favor No, por favor Bueno, está bien Por lo menos está organizado No contesta cualquiera Sino que Están llamando al que corresponde En fin Bueno, pero contestan Antes no contestaban Sí, por lo menos contestan Ahora, que me den respuesta Contestando es dar respuesta Solo para provincia Hola Hola Sí ¿Con quién hablo? ¿Con quién quieres hablar? Decime Yo quiero hablar con alguien Que me dé una respuesta Yo soy Babi Echecopar De Radio 10 ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, viejo? No, lo que pasa es que Seguro te atendió La piba administrativa Y te pasó conmigo Yo te laburo en prensa Sí, decime Estamos al aire Escuchame Lo que necesito es lo siguiente Hay una persona en San Isidro Que falleció Y son completamente indigentes Tiene domicilio en San Isidro Y está afiliado a Profe Pero Profe no le cubre nada ¿Qué tiene que hacer? Bueno Dame un teléfono para que tú viques Yo voy a hablar con el jefe de prensa Y vemos como ¿Qué hacemos? Dale Dale Te paso con la producción Y pasáselo en línea interna Bueno Muy amable Gracias Hasta luego Bueno Ahora Babi Porque sos Babi Yo soy Babi No jodás Y tampoco sabemos Si lo van a solucionar Bueno Pero por lo menos Lo están intentando Parece Si se está al aire Es la mayor Pero vos calculá esto Yo estoy con Una silla de ruedas regalada Vivo en un acampamento Un acampe Y me muero Y llama a otro que estaba conmigo Que es más pobre que yo Que no sabe ni hablar Y tiene la guita justa Para la ficha Llama Y ya en la primera Fracasó Claro Pues si No, no se puede atender ¿Vos te das cuenta de lo que yo digo? La desprotección Que esto es lo que ningún político vio Porque esto pasaba con Cristina Con Alfonsín Con Menem La desprotección que tenemos la gente Esto es como los chicos que van al colegio Yo soy Babi Entonces yo voy A un colegio Hacer partación de cara Y me dice Claro Me dice A todos lados A todos lados La comisaría A todos lados Voy Babi Esa es mi bronca Porque está bien Y se pone en cholulo Y se saca Te pide pobre Te pide pobre Muy lejos no está Al lado mío estás Yo voy yo Y a mí nadie me No Voy yo Y nadie sabe que yo soy Bueno, pero los más vistos Somos vivo yo Pero nosotros no Pero te pregunto Un tipo Mi papá No, pero te pasa Tienes razón Una vez mi papá fue con cáncer al hospital Hace 40 años En el hospital de San Isidro Le dijeron No me había olvidado nunca En septiembre Vuelva en marzo Papá era en páncreas Al mes y medio Papá cayó internado La panza así enorme No le encontraban Si era chaga Si tenía un cáncer Entonces, ¿sabés qué? Me dijeron al hospital Todavía no era el hospital de hoy Lléveselo porque no hay sábanas Y me tuve que ir con mi papá Morir a mi casa Y llevarlo con los dolores típicos De eso Y le damos al pobre viejo Closidol Que es lo mismo que darle una aspirina A un tipo que le cortaron la pierna Y vos en ese momento No tenías No tenías una moneda Ahí está Ni obra social Ni nada Y yo Y yo sé Y repito Silvina Carreras Que está ahí No, sí Lo digo Me prestó un cheque en blanco Para comprar la Tau Porque no tenías para comprar la Tau Obvio Entonces Yo te digo una cosa Y lo digo porque son experiencias Y vos te olvidás de esto Cuando hiciste un peso Sos un hijo de Totalmente Entonces yo pienso Cuando a veces Me da vergüenza Que me vaya bien Me da vergüenza Tener auto Y tener aire acondicionado ¿Sabés por qué? Porque no lo tienen todo Y no me hago el sensible Te lo juro por mis hijos Porque yo lo pasé El que no pasó hambre No sabe lo que es el hambre El que no Yo me acuerdo una noche Llegar a mi casa Y ver los zapatitos A los chicos alrededor del arbolito Todo gastado Y no tener que ponerle Y no tener un regalito Para ponerle el arbolito Entonces si vos no lo sentís En carne propia No sabés lo que pasa A esta gente Por eso esto me ha piado hoy Cuando me dijeron La desesperación De tener un tipo muerto En el hospital Decía ¿Ahora qué hacemos? Lo cremamos Le damos un cajón ¿A dónde lo ponemos? La desesperación de la familia Totalmente Es problema cuando está vivo Y es problema cuando está muerto Y quiero agradecer Al hospital de San Isidro Al negro Pereira Que a esta señora La llevaron La higienizaron La nivelaron Le dieron suero Todo El hospital es maravilloso Pero en el hospital No se puede hacer cargo De un cadáver No